La PAES principalmente, ya se dieron los resultados y aún se están viendo estas brechas entre colegios particulares subvencionados. Se esperaba que esto no ocurriera con esta nueva prueba. ¿Cómo lo ven también? Sí, bueno, la PAES precisamente ha entregado, en estos días hemos tenido los resultados, hemos sabido que efectivamente la segregación estructural que hemos venido denunciando desde hace muchos años sigue plenamente vigente. Si bien esta es una prueba nueva, por tanto no tenemos resultados respecto de años anteriores con la misma prueba, sí se puede, a partir de los resultados que conocemos, definir que efectivamente los establecimientos educacionales que tienen mayores, donde está la población con mayores ingresos, tienen mejores resultados. Y eso por supuesto que es preocupante y da cuenta de que no se han hecho las cosas como corresponde para garantizar al menos que esta segregación, que es el problema más importante que hemos venido denunciando desde hace ya muchos años en nuestro país, que sufre la educación y el modelo educativo chileno, lamentablemente no se disminuye ni mucho menos se acaba. Y en ese sentido, hemos reiterado, esta segregación le hace mucho daño a los estudiantes, le hace mucho daño a quienes están hoy día en el sistema escolar, y nos parece que es fundamental aquí avanzar básicamente en dos ejes fundamentales. Por un lado, nos parece crucial y esencial generar instrumentos que puedan efectivamente disminuir esta tremenda segregación que hoy día existe. Esta prueba tiene avances, hay que decirlo respecto de ello, considera notas, hay un tema del historial también del estudiante que a juicio nuestro es importante, pero al parecer todavía hay que seguir avanzando en esa dirección. Y por otro lado, indudablemente que el tema pasa por el fortalecimiento de la educación pública. No es posible que un grupo de colegios en este país tenga todas las condiciones y todas las posibilidades de educar con todos los estudiantes, pero la gran mayoría de los estudiantes estén todavía en colegios que no reúnen las condiciones mínimas de infraestructura y de otros aspectos, y tampoco que los docentes puedan cumplir su labor como corresponde. Por tanto, ese es el camino desde nuestra perspectiva para terminar con esta segregación. ¿No sería el modelo idóneo entonces esta prueba que ya se comenzó a regir? Reiteramos, en la primera vez que se da esta prueba, indudablemente que no resuelve el problema de fondo que tiene hoy día la educación chilena. Insistimos en que aquí, respecto del modelo mismo y de la prueba, tiene avance respecto del otro, porque considera el historial del estudiante, considera las notas también como una cuestión importante, pero creemos que hay que seguir avanzando y profundizando en un modelo mucho más profundo del que hoy día tenemos, indudablemente. Pero eso tiene que ir aparejado necesariamente con mejorar las condiciones como hoy día se está ejerciendo la profesión docente en Chile y mejorar también las condiciones de los establecimientos educacionales. No es posible continuar hoy día con colegios de clase A, que obtienen muy buenos resultados, pero con miles y miles de colegios que son de clase B, C y D, porque no tienen las condiciones mínimas para poder desarrollar la labor educativa como corresponde. Gracias.